Y la posición de esta semana se llama así, mira el nombre, arriba, arriba, adentro. Creo que con el nombre, pues más o menos se puede dar como que una idea, si no vas a estar viendo las imágenes en pantalla. Y en esta posición, la mujer se recuesta sobre su espalda, coloca una almohada bajo tu cabeza, las piernas estiradas lo más alto y rectas que pueda, formando un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos a la mujer acostada, con las piernas hacia arriba, formando un ángulo de 90 grados. Y los hombres sostendrán la pierna lo más recta posible y mantendrán las piernas pegadas al pecho. Esto es, ella como en forma de escuadra y el hombre con el pecho en sus piernas. Las ventajas es que, bueno, mantener las piernas juntos va a provocar una mayor fricción a la hora de la penetración, siendo más placentera para los dos. Y la penetración puede ser más profunda, puesto que las piernas están elevadas y la cadera de alguna manera tiene un ángulo diferente. Las desventajas es que, bueno, se necesita flexibilidad y resistencia física para mantener las piernas arriba. De repente puede ser cansado para ella. El movimiento es un poco limitado, porque, bueno, pues están las piernas ahí. Y hay poca libertad de la mujer para tocar al hombre, porque, pues bueno, muy posiblemente no alcance. Pero esta hace que el ángulo de la penetración sea mucho muy diferente y puedas percibir incluso no solamente la penetración más profunda, sino la sensación más intensa. La parte donde también puedes aprender a percibir y a darte cuenta de la sensación del roce de tus piernas sobre el cuerpo de la otra persona, el también jugar con esta fuerza, el hecho de que él también tenga la posibilidad de recargarse sobre ti y de alguna forma descansar para poder hacer como mayor velocidad o mayor profundidad al momento de la penetración. Entonces, esta es una posición que la verdad bien vale la pena tratarla y puede tener algunas otras variantes de las que seguramente te estaremos hablando en otro programa. Y, por supuesto, es tener más en este catálogo de maravillosas y muchas tantas cosas que se puede hacer durante el encuentro erótico. ¿Cómo ves la posición de la semana? Pues muy bien. Está muy bien. Que se practique. Practiquemosla. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.